12 y 24 del mediodía, en este momento se adelanta un foro sobre la transición que tuvo Chile de una dictadura a una democracia y las lecciones que puede aprender Colombia de cara al posconflicto. Allí precisamente se encuentra Freddy Naranjo con el embajador de esa nación, que es acompañante de los diálogos en La Habana, Ricardo Navarrete, para hablar precisamente sobre el acuerdo de justicia. Freddy, adelante, buena tarde. Así es, como usted lo dice, me acompaña el doctor Ricardo Navarrete, él es el embajador de Chile en Colombia. Doctor, ¿cuál es su apreciación, su lectura sobre este acuerdo alcanzado ayer en la ciudad de La Habana? Primero que todo, una tremenda satisfacción de ver cómo se dan pasos muy sólidos, muy firmes, en el camino para que se alcance la paz en Colombia. Creo que la jornada de ayer marca un hito en este proceso de negociación. Como en alguna ocasión he dicho, tres años en la historia de la humanidad no es un tiempo tan prolongado, pero tres años en un proceso de negociación puede ser una eternidad. Y creo que estos tres años que van marcando ciertamente una aspiración muy anhelada de todos los colombianos, con lo que se ha vivido en el día de ayer, se marca un hito trascendente, que afirma todavía con mucho mayor fuerza la convicción que tenemos de que se van a lograr los acuerdos para que definitivamente Colombia viva un escenario distinto del que ha estado presente durante más de 50 años en la vida de tantas generaciones de colombianos. Y creo que esto además trae consigo un desafío enorme, que es sumar fuerzas, aumentar el caudal de voluntades para que se puedan desarrollar las políticas que permitan más crecimiento, más desarrollo, y la superación de aquellos temas que muchas veces son parte del conflicto, que marcan el debate contradictorio. Las distintas maneras de entender la estructura o la conformación de una sociedad y lo que hay que hacer en ella para resolver los problemas sociales. La superación de los conflictos basados en la violencia traen necesariamente consigo voluntades políticas que en democracia tienen que sumarse en un propósito común. Muchísimas gracias, señor embajador. No hay duda de que Colombia aprenderá de todos estos países que también han pasado por estos momentos difíciles ahora que se avecina el post-conflicto. Desde el norte de Bogotá, Freddy Naranjo, vuelvo con ustedes a estudio.